Entonces, con este pick de Queen of Pain Evil Guinness es obliga a que lo atraer se coloque en otra posición. Dicho y hecho, pues van a optar por DK los chicos de Xtreme Gaming. Lo importante de Xtreme Gaming es que el único que puede presionar estas duras es justamente el de Kano. El Raycon no tiene esa posibilidad tan amplia. Ojo arriba, Matthew se anima, va a ir directamente en el Siebre de Ghost. Utiliza un mensaje fácil para responder el Siebre de Matthew. Me parece que cae antes. Es la primera sangre a favor de Xtreme Gaming. En los que Whisper está buscando a la siguiente. Podría ir en Siebre de DY, pero se está quejando también Whisper. Y DY consigue la doble baja en sus manos. Xtreme Gaming ya tiene el 2 a 0 a su favor. Se va a denegar ahí igual también, aprovechando el timing o lo compartido. Pero no... Obviamente termina siendo totalmente a favor en esta ocasión de Xtreme. Y el hecho también de jugar un poquito cerca y de ese static link, del robo de daño. Kass va a poder sobrevivir gracias al accionar tanto de JT como de Max. Sí, y en este caso Pakass mantiene en esta ocasión lo que viene a ser la línea, pero también había una rotación. Y es de lo que al final sí ayuda. Es que no dejar una línea incómoda y no concretar ese target. Uy, paparazzi, un golpe nada más. Se quedó... Se quedó un golpe en contra del kill. Pero Bodon Lane sí va a terminar cayendo. Y creo que no solo Temper Assassin, también probablemente Panda en torre lo termina matando. Una lanza por parte de JT. Y con esto es un 4-1. Y ya no es tan ameno, no es tan bonito que digamos. Porque como es que justamente se dan. Sí, minuto 6. Ojo, aparece la runa. D.Y. la toma. Es un Arcane Run. Va a buscar la vida de Matthew. Está acompañando por ahí al Rubik. Buen Flame Break. Blood Grané. Más Slow. Otro Blood Grané. Pero respuesta de Panda con la tele. Y lo traen de regreso a Matthew. Sin embargo, si Ismael asesina a Chichu antes. Pero Matthew tiene muy bajo HP. Así que también va a perder la vida. No sin antes dejar la galleta en siempre de D.Y. Panda empieza a golpear. A ver si tiene el daño suficiente. Recordamos que no trae ímpetu. Intenta correr D.Y. Pero sí, Ismael asegura la baja frente a este Batrider. Mientras que Paparazzi también reclama la de Panda. Y el control de las runas es importante también. En cuanto al desarrollo de la Queen of Pain. Porque si tienes una Queen of Pain con runas. Realmente le permite frotar. Mientras que el DK obtenga las runas. Pues Ismael lamentablemente tiene que quedar con la línea de F.E. Porque no tiene como regenerar D.Y. Se lo mete. Matthew con la galleta. Responde Paparazzi. Está cerca. Intenta escapar. Pero D.Y. está muy tocado. Y hasta Whisper ha llegado a la línea central. Panda de igual manera van a matar a D.Y. Ahora pacta un golpe de Ismael. Lo consigue. Killing Spree para la Queen of Pain. Mientras que Panda intentaba detener el progreso de la destrucción de la Torre de Manos. De la escuadra de Extreme Gaming. Y Fuerza Pakas justamente a poder ir a medio. Porque esa Bodonlane ya se termina ganando. Pero es muy difícil. Como aparece iba a estar frío ahorita. En medio ganando experiencia. En Bodonkos también se está rushando línea. Y en Toplane también. Se queda con Whisper. Shinkyu no se puede estar alejado. Más bien en la situación que ahora viene. Se ve bastante compleja. No llega creo yo la respuesta. La tele que dice Ismael. Bien aparece. Y es un Sony Whip en la cara de Shinkyu. Inclusive ¿Por qué no matar a Ghost también? Todo lo va en su contra. D.Y. que no se encuentra tan alejado. Panda que también está cerca. Se mete en cara. Y ahora cambia finalmente por D.Y. Pakas amiga aparece. El Gash. Para intentar reducir. Ralentizar. Y amortiguar mucho daño. Cuidado con ello. Que Paparazzi también se encuentra bastante cercano. Termina tomando el stun. Pero ahí bling a la mano de Sismile. Hasta solo 100 de vida. Logra hacerlo. Panda lamentablemente tiene que dar la vida. Pero pudo salir peor. Siempre puede salir peor. Sismile finalmente. Encima se encuentra una runa de Double Damage. Yo creo que este es un gran momento. Para Evil Genesis. De aprovechar. Exim Gaming. Adoptado por dos mails. Pero bueno. Ya llegó la blindada también de Paparazzi. Utiliza el Ravage. Whisper. Intentando matar a Chinkyu. No lo va a conseguir. Viene los Mortimer 15s. De igual manera. Se muere Chinkyu. Porque toma solo besita. Lo consigue al final. Utilizan la arena. Y ahí sí. Están intentando ir por Whisper. Pero aguanta bastante. Tiene mechas de igual manera. Lo clavan justamente en el último instante. Paparazzi con el daño. Parece ser suficiente. Al final. El último rayo de Ghost. Se deshace de Whisper. Panda tiene que echar a correr. Diene el Ministros Attendance. Nivel 4. Puede ser regenerado. Matthew controla de cierta manera a Paparazzi. Mientras que C-Smile también detiene un poco el avance de Extreme Gaming. Pero Paparazzi con la blindada. Lo sorprende otra vez. Dragon Tail. Lanza de igual manera. C-Smile es historia. Se sobreextiende por querer salvar a Panda. Esto. Hace muy incómoda las situaciones. Y además de que ya Itaga. Uy. Ahora viene la respuesta más bien. La has utilizado. Super sencillo. El kill creo yo ahí. Uy. Matthew aguanta finalmente. Pensé que se quedaría un rato. El Forsta finalmente lo termina salvando. Y Paparazzi que no se cuenta tan alejado. Matthew nuevamente que está cerca. Sigue boleando. Kill Smile. Y le pega bastante daño. La llegada por Panther de Temple Assassin. Pero mejor aún. La respuesta de C-Smile nuevamente. Telequinesis a retirarse. Y ese kill de Decay. ¿En qué momento termina sucediendo? Ghost por su parte. ...y un frontliner haciendo tu march. Creo que tienes todo listo en manos de los chicos de Spring Gaming. Mientras Cable Genesis necesita un tanto más de hito. No. Pacaz está accediendo justamente a su propia strat. Ya tiene la de Solator por lo que vi. Pero ven y la hace en medio. Van a buscar a Panda. Si Smile se animará a entrar. Al parecer no. Panda aguanta demasiado. Mientras que Paparazzi lo entiende. Ahora Pacaz. La lanza es bastante buena. Junto. A la lanza. Pero obviamente. Responde el squad. Evil Guinness. Es buen Ravage. Vamos a ver si pueden capitalizar esto en algo más. Si Smile la galleta. Adiós a DY. Chinkyu está cerca. Y va a ser asesinado inevitablemente. Scarra Blast. Un poco más el slow. Y los golpes pastan para asesinar a los chicos de Extreme Gaming. Este es un intercambio de uno por dos. Katie también. Paparazzi. Por un Midout. Entonces. No es que tampoco tenga los grandes recuerdos. No. 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 Ya tiene la BKB. Ya tiene la BKB. El stun. Uy. No impactó. Daño laIKB. Va a ser un chifero respondida van. Beginn. Quieren ir por Wids. Utilizan la BKB. Y necesitan el Ravage O.T. Y van avanzar a Panda. Viene la regeneración. Fleming ganzer nada más encima de Mafia. Finalmente llega el Ravage a tiempo. Explota DY. Pero Panda de igual manera. Utiliza la BKB. Teignantatar practise porque control wise. Se lasa con todo si es mal bonito Sonic Wave de Cuatro. Afectando a toda la Escuadra Extreme Gaming. Paparazzi. Esa historia. Vale. ئen muy fuerte Pacaz. El Rubi que robaba el Ravage. Calcolas Watches. de seres, van a ir por Pacaz, pero rápidamente con Félix Garber, se deshacen del daño extra de la templataza, sin Whisper, sigue aguantando demasiado al frente, han caído 2 por 3 en el intercambio, y necesitan más kills, los chicos de Bull Guinness van a buscar a Ghost, ahí va Pacaz, no hay control, no hay cómo acceder a él, la lanza evita su progreso, mientras que JT al parecer va a sacrificar su vida, error garrafal, con la lanza reveló su posicionamiento y Mafio castiga, con esta gran galleta, van a ir por Ghost en una gran velocidad de movimiento, a ver si lo pueden atrapar, Roshan, pero recordemos que el respawn es bastante corto, Pacaz se anima a buscar una kill extra, y Evans Calvert, así que lo utiliza rápidamente Ghost, y también el static clean ha sido roto, desgaste de habilidades, Pacaz se encuentra perfectamente cerca y el casco, lo termina limpiando, y D-Way que tiene buyback, obviamente también tiene el aso creo que podría ser activado, pero mejor viene la teamfight la arena y todo el daño en contra del enchantress que aguanta, y Panda no tiene tanto problema de hecho el partido también está conectando todo sobre la vida de Ghost, y mira como pega Pacaz no tiene ningún problema, y si no es él, podría ser el gotito, finalmente termina siendo el goto, y con eso sí, también tiene que retirarse, Shinkyu, paparazzi, y lo van a seguir creo yo, ¿no? ¿Por qué dejar de lado? se le acaba el BKB se manda de cara, ver un segundo más el blink en la cara, no, al final termina reduciendo por completo la teamfight pasaba, pero bien ejecutado que la BKB de Pacaz es lo que determina la teamfight en mi opinión y si Pacaz no llevaba la BKB a tiempo esto habría sido un desastre para Evil Genius Snowcou se adelantó demasiado recordemos que este Razor James aquí es sumamente importante Shinkyu lo puede llegar a limpiar termina forzando si Glimmer al instante porque eran dos a tres golpes creo que va a parar, si también la telequinesis terminaba ayudando algunos segundos pero Whisper también molesta ojo que a pocos entre ese martillo la torre va cayendo decisión y ahora van a tomar los estrés pero de la parte de arriba aunque, oh, JT se equivoca con la lanza no tenéis en la boca de no se me va a parar de la vida lo van a conseguir los tiros de Glimmer es que error de JT que si bien tuvo una excelente primera partida esta vez no es lo mismo en este segundo match ojo con Shinkyu también que ha robado el Sonic Wave muchísimo daño que podría impliquir pero sin el mar la pelea luce difícil para el Square Extreme Gaming se mete si Smile fuerza para para utilizar el other round form vamos a ver que puede hacer el Square Evil Genius prefieren tomar nada más las barracas creo que aquí el timing es muy interesante lo que le queda solamente es la arena la arena de JT vamos a ver que también termina si utilizado de una situación de manera ofensiva también el mismo tiempo de Mortimer 15 si Ghost tiene que retirarse el daño lamentablemente y el trabajo sobre Whisper termina siendo bastante importante ahora si viene la arena el trabajo también por parte del Sonic al lado perfecto dentro de Shinkyu pero creo que Whisper también ese problema probablemente caiga la segunda vida dentro de Fakas pero también es que no queda mucho que digamos ahora más bien viene el cambio Ghost que tiene que retirarse está silenciado pega bastante fuerte Paparazzi aunque así ralentizado Fakas solamente pegando desde el low round a pesar de eso JT termina aguantando por unos buenos segundos pero Paparazzi a observar nada más Shinkyu y Matthew es un 4-4 todavía Paka sigue pegando Paka se puede mandar con todo y la raga y tiene Beca bien también Ghost se retira hay relativización de trampas no hay tanto problema no tenga alejado Whisper que tiene raga y el Ravage pero también ahí están el high round no tiene visión Whisper a ver al final termina haciendo todo en contra del Razor que tiene Satanic obviamente puede regenerar no tiene tanto problema lo termina activando y también jala daño y cambia de target Paparazzi al mismo tiempo cambia por completo y probablemente Panda vaya a caer el plasma field y es un trade de 1-1 cuidado con eso nuevamente Whisper tiene que ir a low ground Ghost por su parte sigue pegando JT con la lanza en mano activa BKB también en unos segundos ahí con el partillo Paparazzi trata de jugar rápido en contra de Shinko termina viciando que está en high ground nuevamente Paparazzi que tiene que retirarse por completo activa finalmente el daño masivo dentro de Paka ahí con el Huracan Pike Ghost por su parte también Plasma field dentro de X-Smile activa BKB ya no tiene mucho mana que digamos pero Paka sigue pegando no hay nada que lo frene mientras esto continúa nuevamente Femi Lazo aparece Matthew llega el Scanner Plasma field ralentizado y ahora si Matthew creo que va a terminar cayendo finalmente llegaba el stun tanto del Dragon Tail además de Shinkyu que había robado al Time Hunter que es una teamfight con buyback para D.Y pero también con una ganancia de un par de héroes todas las BKB que activan después van a castigar a Paka no lo van a dejar irse y eso va a ser una tarea muy muy difícil y hay Ravash en un segundo Wister está dorado lamentablemente Wister estaba bien dorado sin embargo puede salir del problema van a buscar a Panda Paka tiene 2 Bull Damage también esto debería ser un escenario buenísimo Mapuari y Wildinus pero vamos a ver cómo lo aprovechan si Smile ha matado a D.Y utilizando el Sonic Ways utiliza la BKB viene la Ravash finalmente querían ir por Paparazzi pero activa la BKB si Smile se retira a tiempo Paka es controlado otra vez vamos a ver si lo pueden matar Paka se utiliza la BKB justo en el último instante mientras que JT levanta la arena pero Whisper ya no tiene más elementos con los cuales pelear van a dar de igual manera Mafia utiliza los Mopener Kisus pero el D.K.T. tiene justamente la animación tiene que luchar si o si el escuadra de Wildinus es buena galleta va a la búsqueda Paparazzi Paka tiene demasiado daño pero el problema principal es G.O.U.U.U.U a ver si lo pueden matar está completamente solo llega toda la escuadra Devilinus es Ghost regenera con la satanic pero Paka lo sigue golpeando desde lejos Y tú podría acceder al control Telekinesis antes de la galleta Le roba justamente el efecto a Matthew Intenta matar pa' casa a Chinkyu Lo consigue el cispal Está cerca Y se te pega A ver si hay daño suficiente ¡Se muere Ghost! ¡Se escapa en el último instante! Sobrevive el carry De la escuadra Extreme Gaming Se va a pelar 4 a 3 No, no hay arena Pero Razor aguanta bien Aquí en la situación Nuevamente la lanza utilizada Y eso termina siendo en contra de Panda Aquí viene a hacer bye Bajuleado con eso, eh Mars también termina aguantando por algunos segundos Pero también Cispal trata de cambiar eso Activa el queso Y con eso activa PKB también Pero D.Y. va a terminar cayendo Todo el daño dentro de Panda también Es muy incómodo De hecho Se pone la camiseta del carry Para tratar de hacer su trabajo De hecho Y Ghost por su parte Aguanta Ya ante la muerte de D.Y. Todo, eh Utilizaron el Smouching Que hubo sido visualizado Se encarga Whisper de ello La banquiza el Spoon Vamos a ver Viene el Ravash Se explota encima de 4 héroes Pero no hay polo guapo aún Cismayo utiliza el Sonic Wave Intenta matar al Shinkyu Lo consigue Whisper Está en serios problemas Pero mira lo que golpea Pakás Se va al suelo La escuadra de Xtreme Y Ghost Intenta la respuesta Utiliza la BKB Pakás para defenderse Paparazzi también ha sido controlado Guana galleta Mientras que Ghost Está buscando directamente A la Templar Assassin Pero vamos a ver Si puede asesinarlo o no Pakás controlado Adiós a la Templar Assassin Finalmente Mientras que Cismayo utiliza la BKB Pero mira como golpea Ghost Alguien detenga al Razor Está carreándole la partida A la escuadra de Xtreme Gaming otra vez el control Cae Panda Y tres desaparecen Del bando de Evil Geniuses Bien el trabajo de Whisper No tanto por el RAVA Sino de que Ghost Constantemente se percataron Estaba muy cerca Jalando el daño Y... Está optando por MKB Entonces... Ah bueno Está ahí en opción del combo Pero aún no lo tiene ¡Oh! ¡El daño! ¡No lo creo! ¡Volado! 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 Podrían asesinarlo junto a Cismayo Van a ir por JT Le rompen justamente el Bull War Viene el control El Ravage Espermiso Espresión Espermiso Levanta en la arena JT Paparazzi debería ser la víctima Mientras que Whisper controla constantemente a Ghost Pakás busca la retaguarda Kirin por Paparazzi Utiliza el peso a tiempo Mira la galleta de Matthew La lanza en Impacta en Nadie Mientras que Cismayo sigue y sigue batallando Contra el DK Pero no pueden hacer ninguna Aquí los chicos de Bull Heroes Es el control de Whisper Para detener los tempos de escape Sin embargo Cismayo está contra las cuerdas Otro bonita Excelente lo de Matthew Linda galleta se cae finalmente El mar O para siempre Además no puede golpear La tienda de su cintura El día se le acaba El prespo Cae también D.Y. Taivas por parte del escuadrón El King Gaming Ghost está quedándose completamente solo Sin que con la invisibilidad Te protege Sí No quiere No quiere pasar Ningún tipo de daño Solamente romper Obtener los Megacrims Y con eso Obtener una gran ventaja Es demasiado tanque el reizo Pero es lo que tenía que hacer El teamfight Es decirlo por completo Ghost es un tanque Pueden matarlo Saben muy bien Que tiene Sotani Y tiene Roshan Invencible Pakas toma la decisión De omitirlo Como digo Es simplemente tomar estructuras Jugar ya de una vez A los que ven a ser Los Megacrims Pero Chris Miles También está haciendo su trabajo Ahora nuevamente A ver el tanque Mira como aguanta Pakas tú crees Que está en la situación Está pegando solamente En la barraca No le importa otra cosa Ahora sí 4-5 contra Ghost Será suficiente aún A ver Termina cayendo Se le va finalmente el Roshan Pero ya viene Una segunda vida Y ahora sí Ya podríamos decir Que hay una desventaja Porque no hay Sotani Hay Jimens Halver Ahí manda también Termina siendo utilizado Mira como aguanta Pero al final Termina cayendo Utiliza Vibe Finalmente GG Wellplay Lo sabe Shinkyu Y esto sí Es un resultado Excelente Para la escuadra De Evil Jimens Y los genios malvados Encuentran El 2-0